Bueno, felicitar primero que todo al doctor Silvano Serrano por estas capacitaciones que de forma permanente hace no solo los alcaldes, sino los diferentes personeros, veedores, juntas de acción comunal, con el fin de que conozcan y sean ellos mismos los veedores del manejo de los recursos, de que se hagan de forma eficiente. Pero en el caso particular de esta capacitación, estamos trabajando el tema del sistema MESI, con el fin de que todas las administraciones sean mucho más eficientes, tengan procesos mucho más transparentes y de esa forma se vea reflejado en la atención al ciudadano. Por eso, enhorabuena a estas charlas que van a servir para mejorar e innovar nuestras administraciones municipales. Dentro de estas aplicaciones, bueno, ustedes como municipio, ¿de qué manera se ha venido trabajando internamente, ustedes como tal, en su administración, para poder llevar a cabo esta aplicación de la mejor manera? Bueno, nosotros tenemos nuestra oficina de control interno, venimos trabajando de forma permanente en el sistema de calidad MESI, pero también estamos haciendo la tarea para certificarnos en calidad, la administración municipal de los patios. ¿Esto qué significa? Que a través de una empresa certificadora, llámese Buro Veritas o ICONTEP, vamos a certificarnos en lo que significa la administración pública. Esto nos va a permitir tener todos nuestros procesos y procedimientos que permitan tener una mayor eficiencia, una mayor celeridad en todo trámite o servicio que utilicen nuestros ciudadanos. Por eso, estas capacitaciones nos van a ayudar a redundar en ese proceso que cada uno de los municipios estamos adelantando, pero en particular los patios.